Hola amigos, si ustedes quieren ir al Gran Fondo de Panamá SciQ Challenge, quiero contarles que se pueden inscribir con 5 amigos y aprovechar la tarifa de descuento hasta este 20 de febrero. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.